Bienvenidos a Policía Judicial, es un placer para mí estar con la gran periodista Verónica del Castillo que nos visita aquí en Los Ángeles y tenemos mucho que preguntarte, Vero, ¿cómo estás amiga? Hola querido amigo, Zahid, siempre que vengo acá me consientes y hoy no es la excepción. Pero hay muchas cosas de qué hablar y bueno, nos tocó también la noticia del sismo de hace algunos días justamente aquí en Los Ángeles, una noticia súper impactante. A ti como periodista, ¿cómo te afectan ese tipo de noticias y de información, Vero? Pues mira, a mí me afecta de manera que quisiera estar en el lugar de los hechos, reportando, reporteando y la verdad es que mi hijo en el DF, yo en Los Ángeles, hace unos días me tocó aquí y se siente muy triste saber que varios mexicanos perdieron la vida y que esta cifra pues aumenta y aumenta y la verdad es que duele mucho porque pues la fecha, ¿no? O sea, es increíble que haya sido la misma fecha después de 32 años del sismo aquel del 85 porque se reabren las heridas y se reabren las emociones y además el último sismo que acaba de haber en el DF pues estuvo bastante fuerte y también tuvimos varios muertos en los tres estados, sobre todo lo que es Oaxaca y Chiapas, ¿no? Entonces dices, híjole, casas de gente muy, muy humilde que se vinieron abajo con ellos. Oye, justamente hablando de esto y aquí obviamente preguntamos de todo, yo quiero hablarte y que me cuentes de esta portada de la revista TV Notas donde decía Verónica sana y puede hablar con los muertos. Sana, si puedes hablar con los muertos o explícanos de qué se trata. ¿Qué tal, verdad? Pues sí, es una portada que sacó la revista TV Notas hace unas semanas. Todo comenzó porque estoy escribiendo mi libro de milagros y me preguntaron que qué milagros había visto y bueno, pues yo dije que hay milagros de sanación. Estudié varios, tengo varios años estudiando varias técnicas de sanación como lo que es el Reiki, como lo que es el Teta Healing y bueno, pues con estas técnicas se desarrolla mucho la intuición y puedes invocar a los ángeles de la guarda de la persona con la que estás y a veces este ángel de la guarda puede ser un ser querido que ya haya partido. Pero no soy ni chamana, no soy ni vidente, no soy medium, simplemente pues estudié un curso como lo puedes tomar tú o cualquier persona. Todos tenemos el don de sanación, pero no lo desarrollamos, no lo practicamos. Entonces sí, nada más quería aclarar eso porque soy muy soberbio de que yo estoy sanando gente, pues no, Dios y Jesús son los que practican estas sanaciones y yo nada más soy un canal. Como periodista te has enfrentado en algún momento como en una dualidad o en algo, porque los periodistas a veces buscan hechos y a veces los milagros mucha gente pareciera que es algo que no es tan palpable. ¿Alguna vez has tenido alguna duda de lo que has percibido, de lo que has sentido, de lo que estás estudiando? Pues sí, la verdad es que no había salido del clóset, literal, porque precisamente pensaba en el qué dirán, ¿no? Qué van a decir mis colegas periodistas que enloquecí o cualquier persona, incluso mi familia, ¿no? Pero sí, sí me he cuestionado, sí he tenido miedo de que mi credibilidad como periodista se llegue a perder por este tipo de sanaciones, pero también al mismo tiempo pues la energía no se equivoca y no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Y si estás teniendo pacientes y estás ayudando a la gente, que ojo, o sea, el que hace las sanaciones, insisto, es Dios, no yo, pues también dices, pues si Dios me dio este don y si tengo estos conocimientos, porque además le he invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo, se tiene que compartir, porque el agua estancada se pudre. Qué bonito. Y que la gente investigue más para que busque alternativas como esta. Yéndonos un poco a lo más terrenal, ha sido un año de mucha vorágine de información donde literalmente tú y tu familia vivieron una persecución por parte del gobierno mexicano, donde tus líneas estaban intervenidas, donde tus amigos no te podíamos ni inscribir en WhatsApp porque ahora sí que te estaban checando todo. ¿Cómo fue para ti este proceso? ¿Cómo fue para Verónica del Castillo esto? Pues mira, para mí fue muy, muy fuerte porque yo vivo sola y vivo con mi hijo, porque me aventé pues este año y medio con esta cacería política, como bien dices, con mucha paranoia, con mucho estrés. Pues a mi hijo no faltan los comentarios que le hacen en la escuela, de que si su tía era narco, comentarios así muy desagradables y bueno, pues todo el ciberbullying que recibimos, como familia me preguntaban que cuánto me había dado a mi chapo, que si era la cuñada. ¿Tu familia cómo lo vivió? ¿Tu papi, tu mami? Pues también con momentos de estrés, de miedo, de desacuerdo entre los tres. O sea, ellos estaban de acuerdo con Kate, yo no estaba de acuerdo y entonces tenemos que estar unidos. Y yo, pues sí, unidos, pero pues no estoy de acuerdo, no por estar unidos tengo que estar de acuerdo. En fin, momentos difíciles, donde nos reuníamos una vez a la semana con los abogados de mi hermana en México, pues para ponernos al tanto. Hoy, Verónica, ¿cómo está personalmente? ¿Cómo te sientes tú en general en tu vida? Pues me siento con mucha paz, me siento que ya pasamos estas pruebas tan difíciles, que nos hicieron más fuertes, que perdí amistades, que te llegas a quedar sola, ¿no? Y te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Me uní mucho a mi hijo y la verdad es que estoy con muchísima paz haciendo algo que me apasiona, viendo por mí, cuidándome a mí a nivel personal, a nivel íntimo y pues yendo diario al gimnasio, escribiendo mi libro, eso me llena muchísimo. No tenía tiempo para terminar este libro y era algo que me debía a mí. Entonces, me siento como que muy fuerte, me siento fuerte después de los momentos de tanta debilidad que llegué a pasar. Hoy hay paz. Hoy hay paz, hay paz y estoy lista para mi siguiente novio, para mi siguiente relación. ¿Estás soltera? Estoy soltera. ¿Por qué? Desde hace tres años. Pues porque quería, la verdad, porque ya tenía muchísimos años en mi vida de relación tras relación tras relación y dije, no, tengo que aprender a estar sola y tengo que saber qué se siente y gozarme a mí y enamorarme de mí para poder, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero darte a ti y después ya, por añadidura, ya llega. Mujer altísima, con cuerpazo, profesionista, inteligente. Ahí están las redes sociales. Si quieren el teléfono, pídanmelo. Pero bueno, tiene que... 90, 60, 90, nada más cierto. Tiene que ser un buen hombre, ¿no? ¿Qué requisitos habría? Sí, que tenga un buen corazón, que sea trabajador, que yo lo pueda admirar y que quiera a mi hijo, ¿no? Que quiera... Ahora sí que el que quiera a la vaca tiene que querer al becerro. Platícanos, Vero, ¿cómo están tus papis, don Eric, doña Kate? Están muy bien. Estamos todos aquí en Los Ángeles. Venimos a visitar a Kate una semanita y pues contentos, contentos. Y pues como no podían comunicarse bien con Kate y cuando estaban comunicándose se les caían las llamadas por obvias razones, pues entonces cada vez que estamos todos juntos y podemos platicar de lo que queramos nos llena de alegría y de orgullo estar todos súper unidos. Está muy bien, muy bien de salud. Oye, me gustaría que le mandaras, por favor, un mensaje a toda la gente que ahora sí que se las ha visto difíciles con los terremotos, con los huracanes, que estás sufriendo por cualquier situación ahora que tú estás en otra etapa espiritual, que estás en otra etapa personal y que además estás tan bien y tan unida con tu familia. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que nos está viendo? Ay, pues simplemente que traten de tener prácticas y disciplinas espirituales que los acerquen a Dios, como es la oración o la meditación. Hay una app muy buena que se las recomiendo que se llama Insight Timer. Es maravillosa para que yo despierto y la pongo y me acuesto y antes de dormir me la dejo y estoy meditando y me quedo dormida con esa meditación, la que tú escojas. Insight Timer estamos elevando la frecuencia vibratoria del planeta cuando meditamos, cuando hacemos oración. Los grupos de 12 pasos son muy buenos porque eres tú ayudándote, porque luego vamos a los psicólogos y queremos que nos resuelvan la vida y nos digan qué tenemos que hacer. No, o sea, todos tenemos una guía interior y todos tenemos a Dios adentro de nosotros, pero tenemos que escucharlo con el ruido que se vive, con los mensajes y el bombardeo de tanto mensaje de miedo, pues sí, es miedo y culpa básicamente lo que nos impide crecer, pues no podemos escuchar la voz de Dios. Necesitamos practicar el silencio y hacer círculos. Yo tengo círculos en mi casa de oración, tengo círculo de estudio, de curso de milagros, círculo de mujeres, tenemos que estar renovándonos y así como vamos al gimnasio, tenemos que estarnos entrenando el espíritu. Si no estamos bien en lo espiritual, no podemos estar bien en todo lo demás. Muchas gracias, Vero, te agradezco. Hay que decirlo, mucha gente admira a la Reina del Sur. Yo, como le digo a ella, yo admiro a la Reina del Norte. Eso. Y ella es mi Reina del Norte. Es una broma que tenemos siempre entre nosotros, pero mi Reina del Norte está aquí, la adoro. Y pues que ya te vengas a trabajar a Estados Unidos, ya te queremos por acá. Ya me han hecho varias propuestas, igual en una de esas ya me dejo venir. Bueno, y también aplicaciones de marido, aquí abajo. Escríbanos, suscríbanse, coméntenos, compartan. Mándenme el catálogo y yo acabo el casting. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti. Hasta la próxima. En ausencia de mi comadre, Elizabeth Stein, esto es Policía Judicial LA. Hasta la próxima. Gracias. Abrazos y bendiciones.